¿Cuál es la cantidad de funcionarios en el CONCAR? Cuando fue un incendio, muchos, inclusive arriesgando su propia integridad, pudieron abrir las puertas que estaban cerradas con candados y rescataron a una cantidad de gente. Sobre investigación, lo que puedo decir, bueno, no solamente lo que vi, lo que ya se sabe, ya hemos dicho, tres episodios de violencia distintos, más un incendio, y la reflexión de que creo yo que es necesario contar con una fiscalía especializada en lo penitenciario. Hay fiscalías especializadas en materia de violencia de género, quimio no organizado. Creo que estas áreas, en este caso se está hablando de homicidios, pero también hay, muchas veces hay amenazas, chantajes, agresiones de distinto tipo, lesiones, lesiones graves, y que no se pueden investigar, no se investigan del todo, con todos los elementos que se pueden investigar. La cárcel no puede ser un lugar de impunidad, no puede ser fácil herir o lastimar a alguien en una cárcel, matar a alguien en una cárcel, o amenazar a una persona o a su familia. Yo sé que eso requiere recursos, es una recomendación que hemos hecho ya hace dos años. Lo he hablado con la fiscalía, el fiscal en principio me dijo que le parecía totalmente pertinente, pero que faltaban los recursos. Lo he hablado con la fiscalía, el fiscal en principio me dijo que le parecía totalmente pertinente. Lo he hablado con la fiscalía, el fiscal en principio me dijo que le parecía totalmente pertinente.